Las grabaciones, obtenidas de las cámaras corporales de los agentes, muestran el momento en que varios oficiales armados confrontaron a Rose, de 58 años. Rose fue hallado escondido entre unos arbustos a una distancia de entre 400 y 500 metros del lugar donde Trump jugaba golf en un hoyo cercano. Las autoridades informaron que cerca del escondite del sospechoso se encontró un rifle estilo AK-47 equipado con una mira y una cámara GoPro, que, al parecer, planeaba usar para tomar fotografías del incidente. Según el informe policial, Rose intentó huir de la escena, pero fue localizado gracias a una fotografía de su coche tomada por un testigo. Actualmente, se espera que sea sometido a una evaluación mental para determinar si está capacitado para enfrentar un juicio, debido a varias declaraciones inusuales que publicó en línea sobre geopolítica, según reportes de CNN citando fuentes policiales. Háganos los con un con él, que, al igualar, están estos dos días. Háganos los con un투as. Háganos los con un puente a la derecha. Acáganos los con un pavir de la sentencia más est�ón. Háganos los con un pie deowania más est�ón. ¡Ságanos los con un puente a la derecha! Háganos los botones tiendes a la izquierda. Háganos los acuerposos en los que se han 1992uva, ¡Gracias!